¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de este canal que tenemos el día de hoy, racita, a ver, EA nos acaba de sacar a este Shizoko Flashback. Shizoko media 91, calientito, a ver, calientito y para la casa, sinceramente te lo recomiendo, 100% es una carta que tiene cositas muy, muy interesantes y a mí particularmente ya me encantó. Llevo jugando con él 4 partidos y lo voy a seguir probando un poquito más, pero de una te digo que a mí ya me encantó y te lo recomiendo 100% carnalito. ¿Qué nos ofrece? Este Shizoko media 91 Flashback, 4 y 4, 4 de movimientos hábiles, 4 de pierna débil, bastante bueno, medio elevado, 1.87 de estatura, que a ver, es una estatura muy, muy top para un jugador de este perfil. Se puede utilizar como MC, como MCD, yo te lo recomiendo como MC y ahorita te voy a decir por qué, pero sí, box to box con este jugador es una locura. Ritmo de 87, tiros de 82, pases de 88, regate de 91, defensa de 91, físico de 94. No hay más que decir, a ver, lo más top de este jugador, defensa, físico, es un perfil muy, muy defensivo. El ritmo también me gusta muchísimo, creo que es un ritmo muy, muy bueno para el perfil que es este jugador. El tiro aparentemente se queda un poquillo meh con la definición sobre todo, pero la fuerza de tiro de 99, cuidadito ahí, el pase bastante bueno. El regate se me hace muy, muy top, salvo el balance, que es para otro día el balance, la agilidad pues un poquillo meh, pero bueno, a ver, vamos a estar probando un poquito. Reacciones top, control de balón top, regate top, compostura top, creo que tiene cosas muy, muy buenas, sinceramente. Cosas bastantes, bastantes atractivas en esta cartita. Estilo de juego, pase balístico, tiki-taka, defensivamente es una locura, tiene prácticamente todos los plays de defensivos, perdón. Únicamente le faltó mapachito, que no es para menos, me hubiese encantado que tuviera mapachito, pero bueno, a ver, tiene todos, todos los playstyle plus. Encima tiene los tres playstyle plus, vaya, bueno, iba a decir los más destacables, pero no creo que sean los más destacables. Intercepciones plus, barridas plus, browser plus, creo que son muy, muy buenos estilos de juego. Rapid, primer toque, juego aéreo, creo que está bastante bien. Me hubiese encantado que le metieran la pilita, hubiese sido una locura de jugador, pero bueno, es lo que hay, valdrá la pena. Vamos a los clips. Y pues bueno gente, ¿qué pienso de este SISO Comedia 91 Flashback? A ver, es un jugador que a mí sinceramente me encantó, ya te lo anticipaba en el intro, al inicio del video. Y créeme que es un jugador que realmente vale la pena. Si tú estás buscando un jugador fuerte, con presencia física, corpulento, alto, y que encima te pueda sacar una que otra sorpresita al ataque, créeme que este jugador es totalmente para ti, carnal. Es un jugador que sí, defiende totalmente bien, es una locura defendiendo, pero también lo hace muy, muy bien a la hora de sumarse al ataque. ¿Qué nos ofrece este jugador en el tema de ritmo? A ver, es un ritmo que a pesar de que es un jugador alto, corpulento, con mucha presencia física, como ya lo estábamos comentando, créeme que se le siente muy, muy bien el tema del ritmo. Se le siente muchísimo mejor que otros de su perfil. No sé si se deba al sprint de 89 que tiene, que sí, que sí se le siente un sprint bien, bien cabrón. Yo lo estuve probando, a ver, lo estuve probando con catalizador, lo estuve probando con sombra, con las dos me gustó. Yo le preferí dejar catalizador para potenciar un poquito más el tema del pase, pero si tú le quieres dejar el sombra o le quieres meter algún ancla o yo qué sé, créeme que lo va a hacer bastante, bastante bien. Se presta, se presta bastante, bastante bien este jugador para experimentar por ahí con algún estilo de química que tú prefieras. El tema de tiro, a ver, créeme que no es un jugador para sumarse de lleno al ataque, que no es un jugador que te vaya a definir un partido, sin embargo, sí tiene un posicionamiento al ataque muy, muy bueno. Los tiros me encantaron. A ver, es que tengo ahí una polémica porque no es que tenga el mejor tiro. La definición, pues sí, para otro día y obviamente no es su perfil. Es un perfil muy, muy defensivo y los tiros, pues no es su mejor, no es lo más fuerte. Sin embargo, la fuerza de tiro, perdón, es una locura, compadre, es una locura la fuerza de tiro. Yo estuve metiendo por ahí varios golecillos, te voy a meter aquí algunos clips de algunos golecillos y créeme que todos esos golecillos se debieron muchísimo, pero muchísimo a la fuerza de tiro. Yo creo que totalmente, a ver, porque tiene una definición de 72, unos tiros largos de 82, que yo creo que lo voy a poner en los temas negativos de este jugador, pero la fuerza de tiro sí se siente de 99 y se siente bien, bien cabrona, te lo digo, pero sinceramente. El tema de pase me gusta, creo que cumple bastante bien, sobre todo porque es un mediocampista que te va a aportar al ataque en ocasiones, en distintas ocasiones, se suma muy, muy bien al ataque y la distribución que tiene este jugador es bastante, bastante buena. El pase corto, el pase largo, el efecto, creo que es muy, muy buen pase para este jugador. Por encima creo que tiene, sí, tiene pase balístico en sus playstyle, tiene tiki-taka y eso le favorece muchísimo en el tema de pase, yo no tengo ningún problema absolutamente. Sin embargo, no, te iba a decir que el tema de la visión, pero nada, es que es un box tubos defensivo, tampoco debemos exigirle muchísimo más. Creo que el pase lo cumple perfectamente bien y es una de las cosas que más me gustaron de este jugador. El tema de regate, agilidad y balance, pues como te lo comentaba, para otro día, yo creo que es una de las cosas más negativas de este jugador, el balance. Y bueno, a ver, no voy a ser tan cruel con la agilidad porque es un jugador muy, muy corpulento, es un jugador muy alto y pues tampoco es un jugador para estarte girando totalmente todo el partido con este güey. Sin embargo, el tema del control de balón, las reacciones, el regate, la compostura, creo que son muy, muy buenas. Y a la hora de regatear, yo estuve probando el regate en muchísimas, pero muchísimas ocasiones y me quedé muy, muy satisfecho con el regate. Lo hace bastante, bastante bien, pero sí se le siente ese balance de 72, que yo creo que es lo que le voy a venir tachando al final del día. Defensivamente no tengo palabras para decir o para destacar lo que hace este jugador. Defensivamente es una locura, físicamente ni se diga, compadre. Es muy, muy fuerte, tiene una agresividad bastante, bastante buena. Las entradas son muy buenas, las barridas también son bien, bien cabronas. Intercepciones, el cabeceo, pues sí, yo creo que es lo más floquito. El apartado defensivo, y sí, nos lo dice estadísticamente, el cabeceo tiene 84 de cabeceo y sí se siente de 84, seamos sinceros. No es el mejor cabeceando, perdón. Pero el resto de los apartados físicos y defensivos, créeme que es una locura. Te vas de lleno con este jugador defensivamente y físicamente ni se diga. Para mí es una locura, te lo recomiendo, sí, te lo recomiendo totalmente si es el perfil de jugador que estás buscando. Si no te molesta que no tenga balance, que la agilidad sea un poquillo mee, pues créeme que este jugador te puede sacar muy, muy buenas cosas positivas. Y pues bueno gente, en resumen de este Shizoko de media 91, te lo recomiendo 100%, compadre. Ya te lo he dicho en el video una y otra vez, te lo recomiendo 100%, sobre todo como te vengo diciendo, si tú estás en busca de un jugador con esas características, con este perfil, este estilo, créeme que este Shizoko te va a venir bastante, bastante bien. A ver, si tú ya tienes un jugador con este perfil o si ya tienes ocupada esa posición con algún otro jugador, con un Kante, por ejemplo, pues créeme que ya no vale la pena la inversión de medias en hacerte este Shizoko, porque pues como que tener ahí otro jugador con esas características, pues no es tan rentable, perdón. O bueno, ya depende muchísimo de tu modo de juego, de cómo juegas, pero de qué es garantía, es garantía este Shizoko. Es muy, muy aprobado y créeme que va a rendir totalmente esas 200k en media que cuesta el SBC. Y comparándolo, por ejemplo, un poquito con Kante, yo tengo esa polémica con Kante. Lo estuve comparando con Kante. Yo sé que no es la mejor comparación simplemente por la presencia física. Obviamente, Shizoko tiene muchísima más presencia física que Kante, pero Kante creo que defiende también muy, muy similar. Tema defensivo, ojo aquí. Tema defensivo lo hace muy, muy similar Kante, pero físicamente Shizoko se lo lleva por las patas totalmente. El tema de ritmo, pues también Kante es mejor que este Shizoko. Sí se siente más rápido Kante, pero el tema de pase y a la hora de sumarse al ataque, créeme que este Shizoko tiene mejores cositas que ofrecernos. En resumen, gente, pues te lo recomiendo. Si tú estás buscando un jugador con esas características, como te vengo diciendo, te lo tienes que hacer. Te lo tienes que hacer. No es un jugador caro. No se me hace caro. Te pide que me dé 89, 88, 87 y 85, si no me equivoco. Y creo que vale totalmente la pena. Si tú tienes interés en este Shizoko, si tienes duda de hacértelo o no hacértelo, porque te va a decepcionar o yo qué sé, déjate de cosas. No te va a decepcionar. Es muy bueno, te lo garantizo. Y háztelo, úsalo. Enamórate de él y después me agradeces, compadre. Pero bueno, hasta aquí la review de este Shizoko de Media 91 Flashback, compadre. Suscríbete, ya te la sabes. Como siempre, suscríbete, dame like y nos vemos en la próxima. Chao.